Este reportaje está patrocinado por 10 Hotel, el mejor hotel de Medellín. Continuamos con Testigo Directo. Lo que sigue es para asombrarse. Encontramos a un hombre que en cuestión de 30 segundos convierte sus brazos en el capó de un carro, las piernas en las llantas y su tronco en las puertas del vehículo. Bueno, nuestra periodista Carolina Flores siguió a este particular carro humano llamado el Transformer colombiano. Nadie me podía entender. Pasó un mes y medio y mi esposa ya le empezó a dar forma al proyecto. Yo lo llamaba Proyecto Transformer. Lloro de la rabia porque me regañaba. Porque yo no le entendía a qué me quería decir. No, yo quería algo distinto. Algo que abra en la mente de la gente, que se quedara pensando, oiga, qué cosa tan buena y que le comente a los demás. Bajo esta filosofía y después de varios intentos, Luis René Cruz, un humilde mesero de 35 años, trajo a las calles colombianas lo que para muchos era imposible. Sí, un verdadero Transformers, que cambió las relucientes láminas de acero por kilos de cartón, los lujosos accesorios por montones de espumos y la pintura automotriz por verdaderos acrílicos. Y todo con un solo objetivo. Convertir en realidad el sueño de ser un robot. Espectaculares sonidos. Imágenes de alto impacto. Y una afición extrema desde niño, condujo a que Luis René se arriesgara a materializar una idea netamente hollywoodense y convertirse en el Transformers colombiano. ¡Fuerte! El genio colombiano es excelente. Está buenísimo. Solamente en Colombia. Solo un colombiano hace eso. Sí, solo un colombiano podría hacer de una película su historia de niño. Y realizar este espectáculo callejero que dura 30 segundos y divierte a más de un tranceador. A cambio de algunas monedas. De 100 personas que me ven, 99 me aplauden, 99 me felicitan, 99 dicen que por eso Colombia es un país que sale adelante. Y es que es meritorio su reconocimiento. Pues con su gran ingenio hizo de sus piernas unas llantas, de sus brazos unas puertas y de su espalda el chasis de este espectacular vehículo. Pero en esta labor se requiere más que creatividad. Se necesita de disciplina, esfuerzo y sobre todo, paciencia. Mi Transformers básicamente está hecho en cartón. ¿Cierto? Pero por dentro tiene que tener una estructura especial. Tiene que ser reforzado. Con materiales que sean ligeros, que no van a causarme daño. ¿Cierto? La pintura tiene que ser especial también. Cortar, pegar, medir y pintar son algunas de las labores que representa una costosa inversión. El primero salió por 600, casi 700 mil pesos. Y a punta de pedal, todos los días transporta en este remolque su invento desde el suroriente hasta el centro de la capital. Un recorrido que le toma más de una hora. Y para el que tiene una fórmula secreta para no desgastarse. Mi auto no trabaja, ni con corriente, menos con premio, ACPM y Sevilla. No, solamente con jugo de lulo, jugo de piña y jugo de mora, hecho por mi esposa en la casa. Jugo que le debe alcanzar para darle energía a sus más de 120 transformaciones que debe hacer en 4 horas de trabajo. Bueno, casi siempre por ganancias que superan los 30 mil pesos colombianos. Es decir, unos 15 dólares. Con este dinero debe sostener a sus dos hijos y su esposa que se han convertido en la mayor inspiración. Sobre todo para su hijo mayor, quien lo ha recibido con total alegría. De tener un papá que sea creativo e imaginario. Con la excusa de hacer un disfraz, combinado con mucha imaginación. Este hombre que no tiene formación superior, pudo concretar una idea que solo vivía en la ficción. En mi familia ya no me tiran de loco. Me tiran de ingenioso. Pero los ingeniosos tenemos algo de locura. Porque nosotros podemos hacer lo imposible posible. Esa misma seguridad es la que alimenta el sueño de tener su propia casa. No precisamente de última tecnología como su Transformers. Pero sí una en donde la fraternidad y el amor por su familia prosperen como película con el universo. Yo le digo, mire, yo sé que mi robot nos va a ayudar. Yo sé que vamos a comprar una casa. Vea más reportajes y crónicas en www.testigodirecto.com www.testigodirecto.com